Y el Espíritu Santo debatía en el piso y le digo, Señor, yo no soy digno siquiera de recibir las mirajas que caen en tu casa. Y el Espíritu Santo me dice, ¿para qué vas a recopilar las mirajas si yo tengo un adquiere preparado para ti? Y volví a sentir la misericordia de Dios y dice, vigilia toda esta noche. Y después de 18 años, agarré la clara y el Espíritu Santo volvió a darme esa gran composición de Dios en la relación que se llama Cada Món. Y el Espíritu Santo volvió a darme esa gran composición de Dios en la relación que se llama Cada Món. Y el Espíritu Santo volvió a darme esa gran composición de Dios en la relación que se llama Cada Món. Y el Espíritu Santo volvió a darme esa gran composición de Dios en la relación que se llama Cada Món. Cada Món. Cada Món. Yo, yo, nadie habré, donde descansa mi alma, el muerto es tu Espíritu, Señor. Yo, hombre, cada día es el día y el sol, mi existencia divina, mis sueños y heridas, todo lo cual yo soy. Él, Él, como fernando anochecer, mi casación, mis luchas, mis ángeles eternos, de servirle, Señor. Oh, Señor. Oh, mi Señor. Oh, 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 Señor. Señor, bendiga la proteja. Nosotros tenemos que cantar en el giro. Y voy a hablar por ustedes. Padre, te doy un abrazo por la vida de tu Jesús. Y te doy un abrazo por estar presente en este día a través de tu Espíritu Santo. Mira todos estos corazones que te abran, Señor. Mira todos estos corazones que te buscan, Señor. Mira todas las pequeñas, Señor Jesús, que pueden ser gigantes bajo tu mano. Señor, te pido que lleguen a sus casas renovadas, Señor, fortalecidas, libres, sanos, Señor Jesús. Hazle, Señor, que tú pongas alas en su espalda para que vuelen como las aiglas, Señor. Te pido para que cada uno de ellos sea un instrumento de visión, ahí donde quiera que tú los pongas, Señor. En su servicio, aunque sea el más humilde, que sea un servicio un giro, lleno de amor hacia sus hermanos, lleno de amor hacia ti, Señor. Yo te pido por esta zona sur de Santiago para que tú permitas que reverdezcas, Señor. Que haya un flor, Señor Jesús, por tu guía que haya un brote, Señor. Que llegue la primavera, Señor. Que tu pueblo te alabas en tu presencia, Señor Jesús. Que haya un grado, Señor Jesús. Que tú hablas a tu pueblo y tu pueblo te escuche, Señor. Te pido por los servidores, Señor. Te pido por los sacerdotes, Señor Jesús. Te pido por las religiosas. Te pido por todos aquellos jóvenes que senten vocación de amor hacia ti, que tú nos bendigas. Bendice esta zona sur de Santiago. Bendice Santiago. Bendice a todo este país hermoso que te busca con honestidad y con sinceridad, Señor. Gracias por este regalo que nos has hecho hoy, Señor. Y permítanos llevar al Señor nuestro corazón lleno, lleno de regalos para nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor.